Jaula de cinco pisos, modelo BIC, con bebedero tipo tolva de un litro y también con gazapera media luna. La gazapera media luna se usa con adentro de un comedero tipo tolva para que la cría puedan entrar por esas herendijas y alimentarse desde el río de la nación. Este es el bebedero tipo bota, pequeño, no lo ocupa espacio, capacidad de un litro. Acá tenemos el detalle del comedero en plancha galvanizada, aquí el detalle de nuestra forragera también en plancha galvanizada. Un detalle de la vista del comedero y del casiero por dentro. La jaula tiene un metro de largo, 60 de ancho y un metro 85 de alto. Cuenta, como vean las imágenes, con 10 comederos, 5 forrajeras o 5 bebederos. Son accesorios a lesión del cliente, accesorio adicional, lo que es bebedero tipo tolva o chupón y lo que es la mini tolva. Y también la gazapera media luna. Aquí tenemos un detalle de nuestra propia puerta, donde es fácil poder manipular los animales. Un detalle del piso de alambre de urbanizado. Bien tejido para evitar que se puedan quedar enganchadas las patidas de los animalitos. Acá tenemos el detalle de nuestro comedero tipo bota. Acá irá su alimento balanceado. Acá tenemos el detalle del sistema de recolección. Aquí tenemos un detalle del estercolero con sistema de recolección de orina. El estercolero tiene una inclinación de derecha y de izquierda, de arriba hacia abajo. El estercolero termina en ese tubo, al fondo se pone un balde y se va recolectando toda la orina. Aquí tenemos la vista del estercolero con el detalle de la ligera caída, derecha a izquierda. Aquí podemos observar la caída de arriba hacia abajo. La entrada en el tubo de bebedero. En el tubo se recolectará la orina. Al fondo pueden poner un balde donde era todo el desperdicio. Aquí tenemos también una vista del espaldar de la jaula. Observa que también el estercolero tiene una salida. Eso para evitar que pueda caer heces orina afuera de la jaula. Y acá un mayor detalle del sistema de recolección de orina. Aquí tenemos una vista desde la espaldar de la gazapera media luna. Con la minitura.